¡A la fin, a la fin, a la fin, bomba! ¡Bluefield, bomba, marcará! ¡Adónde, patitos! Las divinas y populares de Bluefield afinan los últimos detalles para el concurso nacional de este próximo 27 de julio en Managua. Los nervios, la simpatía, entusiasmo, máximo esfuerzo y unidad caracterizan a los niños y niñas que representarán a Bluefield en este megaconcurso nacional organizado por Canal 2. ¿Cómo se sienten de ser las populares de Bluefield? ¡Bien! Lo más importante es la amistad, por eso nosotros representamos a los populares, porque todos somos amigos. Los rostros de las divinas y populares de la ciudad de Bluefield mezclan diferentes colores, culturas, edades y ritmos. Cada uno de ellos está con el corazón comprometido para dejar el nombre de nuestra querida ciudad de Bluefield en lo más alto de la cima. Ahora estamos practicando mejor. Antes había mucho conflicto y poca comunicación, pero ahora hemos logrado mucha unión y eso nos hace fuertes. Yo espero que los costeños que viven en Managua nos lleguen a apoyar en todo. Más que la rivalidad entre los dos equipos supuestamente contrarios en la telenovela, las divinas y populares de Bluefield han desarrollado una gran amistad y vivencia entre los integrantes de ambos equipos. ¿Ustedes han recibido apoyo de sus padres de familia? Sí. ¿Y cómo se sienten cuando tienen ese apoyo de los padres de familia? Nos sentimos bien. Nos sentimos alegres. ¿Cómo? Feliz. ¿Por qué? Porque sé que me están apoyando, aunque otras personas no me apoyan, pues yo siento más el apoyo de mi madre que los de las otras. Bueno, yo digo que también que los apoyen porque son sus hijos y deberían cuidarlos y también deberían de saber que todos tienen que marchar bien con sus hijos y deberían ayudarle en la práctica y en las coordinaciones. El concurso SOS Divina o Popular de Canal 2 ha impactado tanto en la población costeña que ha rebasado toda diferencia política, religiosa, cultural y social. La gente nuestra siempre ha tenido excelentes participaciones en asuntos de cultura y aunque tal vez eso no es particularmente la cultura costeña, pues como la cultura nuestra es tan variada y popular, pues seguramente la gente que va de la costa van a tener una destacada participación. ¿Usted ha escuchado sobre el famoso concurso de las Divinas y las Populares? Sí. ¿Sus hijos han estado escuchando? No me tienen. Hay dos grupos que van de Bluefields. ¿Usted qué espera de estos dos grupos? Esperemos que ganemos Bluefields. ¿Usted lo va a estar apoyando? Claro. Lo único que podría esperar es que ganen el primer lugar. Y les deseo suerte a las niñas. ¿Usted lo va a estar apoyando? ¿En qué aspecto le pueden apoyar? ¿De su casa, viendo la tele? Claro que sí, en todo momento voy a estar pendiente de ella. Felicidades por el programa, que está bueno porque ya la gente, pues, los niños, sobre todo para que no anden en malos pasos y busquen manera para desarrollar su habilidad. Y que felicidades, pues, por el concurso y todo. Se supone que ganen, ¿no? Que traen el primer lugar. O sea, así como demostraron sus talentos aquí, que lo demuestren allá. Que demuestren que estamos hechos los costeños. Canal 2 y la producción del concurso SOS Divina o Popular han garantizado la movilización aérea, hospedaje y alimentación para la delegación de 26 personas de Bluefield que asistirán al concurso en Managua. A nivel local, el Gobierno y Consejo Regional del Atlántico Sur, el Casino y Hotel Oasis, Karaoke Remembranza Sí Señor, Teich House y la joven Giovanni Sharp han apoyado incondicionalmente a los equipos de Bluefield. A pesar de todo, hace falta más apoyo para completar el vestuario, logística y accesorios que tienen previsto lucir los equipos que representarán a esta ciudad. Quiero felicitar a Canal 2 por este apoyo que le ha dado a nuestra juventud y a nuestra niñez costeña. Creo que es un plus esfuerzo que están haciendo nuestros niños en representar Bluefield en este certamen nacional. Viendo de la parte técnica, tiene mucha técnica, mucha sonrisa y sobre todo tiene ese ritmo que nos identifica a nosotros como costeños, que son los movimientos caribeños. Me siento muy orgullosa de que ellas hayan podido llegar a la final y estar calificadas y espero y sé que de parte de ellas van a tener un buen desempeño porque confío en ellas y en todo el trabajo que ellas han hecho. Que les den mucho, mucho apoyo, que ellas es lo que necesitan y esto es lo que las alienta para que se sientan felices y entonces así pueden hacer bien su trabajo. Este es un reporte divinamente popular desde Bluefield de Ileana Lacayo, Neida Dixon y David Mondragón para Canal 2, que es el más divino y super popular de todo Nicaragua. ¡Arabim, alabam! ¡Arabim, bombam! ¡Bluefield, bluefield! ¡Ra, ra, ra! ¡Arabim, alabam! ¡Arabim, bombam! ¡Lucía, dale! ¡Ra, ra, ra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero preferencia, dale! ¡Arabim, bombam! ¡Donald Pereira, ra, ra, ra! ¡Arabim, bombam! ¡Bravo der mía! ¡Arabim, bombam! ¡No valen una enorme cuota! ¡Arabim, bombam! ¡No valen otra! Gracias.